Cumbia Se oye la lejanía, tambor, y esta voz de cumbia, parece cumbia mía, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye el tindum de tu corazón y el mío porque yo se une cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Oh, my God, bro, my fucking idea. Oh, my God. Oh, my God. Bro, I'm not gonna... No, I'm out. I'm out. Get me out of here. Just a bunch of bush. Good half. Okay. What if? What if? ¡Suscríbete al canal! No, without the ball, no foul, whatever, no, you tackle me, you tackle me, bro, your players tackle my players, they miss the ball completely, and no foul, I barely even blink, and it's foul in your favor, what the hell, fuck that, and then my players are making all kinds ¿Qué es el error? ¿Qué the hell? ¡Fuck that!